Ahorita que tienes allá, un paro lleno de cosas que no necesito hacer, pero me quedan como 10, 20 minutos menos. Ah, dale, dale. Este está bueno. Pero yo no vendo otro carro como sea Toyota. Entonces esto lo estoy haciendo yo para la gente. Mira este carro, mira. Mira este barro. 2017 en 5,000 pesos. ¿Qué es lo que traerlo vale 1,200 pesos? ¿Qué es algo que tenga que ver con lo tuyo? Nada de carro. ¿O tuyo, tu? No, el carro lo que hace parte son camionetas y trailers. ¿Y lo guane alto eso no para meter cosas? Hay gente que lo usa. A mí me cuadra... Cuando usamos un van grande ese, prefiero usar un camión eso de caja. Que yo tenía uno. Son Indian Ring Night. Dice que los pájaros, dice Félix, que son Indian Ring Night. Para que alguien me pregunte la raza. India Ring Night. Ya vamos a decirle algo. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos, un saludo a Félix, vamos. Ay, caray, ahí sale a la Félix. Vaya, vaya. Ahí le puse para ponerlo en live, Félix. A ver, para que me pegue a los parques. Mira. Pero están bien aquí, ¿verdad? Bien de... Ajá, este es el de lo grande. El de la falta de barraña.